Tres hombres y una mujer fueron ultimados la noche de este domingo en la colonia Arturo Quesada en Teucigalpa. Según vecinos, un hombre disparaba con una escopeta a quien encontraba en su camino. Las víctimas compartían fuera de una vivienda cuando fueron atacados. El padre de uno de los fallecidos deja este crimen a la justicia divina porque no cree en la justicia hondureña. Marlon Eduardo Muchachos años, ¿escriben ahí? Él no andaba en cosas malas, como yo estoy consciente, yo soy su padre, pero yo estoy consciente que no andaba en cosas malas. Bueno, uno tiene sus hijos y uno sabe si son buenos o malos, pero yo no soy de los que voy a tapar un hijo si andan en cosas malas, pero no andaba en cosas malas. ¿Y si usted le deja a Dios? Dios es el que sabe lo que va a hacer con esta gente. ¿No confía en la justicia usted? Para que si ellos mismos no nos ganayan de los cargados. ¿De qué trabajaba Marlon? Trabajaba con la mamá en un negocio. Nosotros tenemos una fábrica estajadita y él trabajaba él con él. ¿O bien con sueños, metas? ¿Y le decía, vamos a salir adelante? Ayer, ayer estuvo en mi casa y le digo, porque él vivía donde la abuelita. Y me dijo, viejo, para tu cumpleaños te lo vamos a celebrar, aquí vamos a hacer la fiesta en tu casa. Y se lo hacía que me lo matara a mí. Isa Alvarado, portavoz de la morgue del Ministerio Público, proporciona más detalles sobre esta nueva masacre en el país. Que corresponden a los nombres de Junior, Israel Sorto, Vanegas de 19 años, Samuel David Ponce de 27 años, Nuzli Pradis Andrade de 36 años. Y actualmente se está trabajando en el proceso de la identificación de uno, ya que nos han dado documentos y ingresó en calidad desconocida. ¿Los familiares ya vinieron a la cama a sus parámetros? Sí, ya están los familiares aquí en las oficinas de medicina forense, realizando los trámites, ¿verdad? Recordemos que se necesitan unos documentos que tienen que presentar. Es así que ellos ya están en estos momentos, pues, entregando su documentación para que así les puedan entregar los cuerpos de sus parientes. ¿Al momento de la autopsia, ¿está que se le ayuda a los fallecidos? Bueno, recordemos que siempre los médicos forenses que realizan autopsia hacen una revisión minuciosa. Y son ellos, ¿verdad?, en sus dictámenes médicos forenses que entregarán este informe a los fiscales que conocerán el caso, los detalles de lo que encontraron en el cuerpo de cada uno de esos hombres.